¡Vámonos, Pati! ¡Llévatela! ¡Buenas noches, Mereji! ¡Llévatela! Se formó la rumba Se formó la rumba Todo el mundo contento está Y ya vienen los soneros Tumperos de armonizar ¡Como dice! ¡Vámonos, mira! Empiezo yo por cantar ¡Arriba, Colombia! Una cumbia pa' Colombia ¡Cumbo, Banco, Venezuela! Somos tú, no a Panamá ¡Dímelo! Y cuando voy a empezar A cantarle a mi borinquen Viene uno a interrumpir Dice que el señor sereno ¡Sí! ¡A mí me manda a votir! ¡Oye, Pati! ¡Cara ya tu mente! Señor sereno ¿Por qué me manda a votir? Niño donito de la salsa ¡Bienvenido a Medellín! Señor sereno ¿Por qué me manda a votir? En Medellín yo la paso bien ¡Qué bien yo me siento aquí! Señor sereno ¡Arriba, Colombia! ¿Por qué me manda a votir? Usted no me manda No me manda No me manda a mí Señor sereno Porque me manda a votir Porque me manda a votir Y a mí no, no, no me manda Nadie es cosa buena Usted no me manda a mí Señor sereno Porque me manda a votir Yo quiero escuchar el coro Que se escuche en Medellín Señor sereno Porque me manda a votir A mí me encanta, a mí me encanta Como ella canta Y hoy te lo digo a ti Señor sereno Porque me manda a votir Yo vamos a los rumberos Estoy gozando, sí ¡Arriba, Colombia! ¡Ajue! ¡Ay, mira qué bonito! Oye, mira, Fati Ya mi foto voy a pedir algo Que me haga un sabor Mi foto voy a pedir que me está Está bien ¡Ajue! ¡Ajue! Señor sereno Porque me manda a votir Cántame a votir Lo que canta Marcelía Para yo escucharte aquí Señor sereno Porque me manda a votir Miño, amigo Como tú quieras Cúcala, 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 c Señor sereno, ¿por qué me mata? Como decía la reina Rumba Ven y para, cum para, cum para, cum para, cum para Señor sereno, ¿por qué me mata? Ay, zapararapara, zapararapara Señor sereno, ¿por qué me mata? Ay, yo me quedo sorprendido Como tú cantas contigo Señor sereno, ¿por qué me mata? Esta noche, noche buena, noche buena en pereñil Señor sereno, ¿por qué me mata? Y yo bonito de la saliza Yo te agradezco, yo te agradezco, sí Señor sereno, ¿por qué me mata? Y la reina Rumba Está presente hoy aquí Señor sereno, ¿por qué me mata? Señor, señor, gracias por esta ocasión Me has tocado el corazón Señor sereno, ¿por qué me mata? Si la cosa estaba buena, pero ahora yo me llené de emoción Señor sereno, ¿por qué me mata a dormir? Y yo quiero que tú sigas cantando, pa' que no se ponga bien sabroso Señor sereno, ¿por qué me mata? Ay, quiere cantar con palta, yo canto con pantalón Señor sereno, ¿por qué me mata a dormir? Pero, 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 pero que manda así Señor sereno, ¿por qué me mata a dormir? Señor sereno, ¿por qué me mata a dormir? Yeah Pati Padilla Puerto Rico Muchas gracias de Colombia, Pato y Padilla Y el aplauso para el niño bonito de la salsa Muchas gracias Que se escuche para allá Gracias